Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafael Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Y ahora ya no la vuelvo a ver Y ahora ya no la vuelvo a ver Y con el alma de mano a mi compadre Samuel Arantón Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay, ve, gracias Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Por ejemplo, te diste a una mujer Y has sido como la madre mía De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes Y de Gran Martín Elías De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes Y de Gran Martín Elías De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Santo Rafael